Así que, corre, 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 corazón De eso tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que, corre como siempre que doy ver atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual